En el 2009 empezamos unos pocos parlamentos de América Latina a juntarnos para constituir los frentes parlamentarios de lucha contra el hambre. Del 2009 hasta ahora ha corrido bastante agua bajo el puente, tenemos 18 países que tienen organizados sus frentes parlamentarios y tres parlamentos supraregionales. Esto significa que tenemos que reunirnos cada año. Tenemos dos reuniones anuales. La primera a comienzos de año es para la planificación del trabajo que vamos a desarrollar durante el año y son las planificaciones tanto nacionales como la planificación regional de la organización de todos los frentes parlamentarios. Y también tenemos el otro evento en el que nos volvemos a encontrar, son los foros. Ahora vamos por el séptimo foro que va a ser aquí en la Ciudad de México. El anterior fue en el Perú, antes de la República Dominicana, hemos tenido siete así, donde son instancias de encuentro para debate de contenido, para creación de línea política, para creación de pensamiento en torno a los grandes objetivos que tenemos como organización parlamentaria. El séptimo foro va a estar dedicado fundamentalmente a hablar de malnutrición, vamos a hablar de agricultura familiar y de cambio climático y desperdicio alimentario. Son como los grandes cuatro temas que tenemos ahora. Creo que no se ha tomado en cuenta realmente y no se ha potenciado la capacidad de incidencia política de los parlamentos en la ejecución de la política pública. Generalmente esto ha sido relegado al ejecutivo. Nosotros hemos logrado hacer entender a la sociedad y al quehacer político que es necesario tener la voluntad política de los parlamentos, no solo para hacer las leyes que son necesarias para que la política pública no pase a ser una política de gobierno, sino que se quede vaciada en ley convertida en una política de Estado, sino también para hacer una nueva forma de política, una ejecución de leyes que es algo que planteamos con mucha fuerza entre los frentes parlamentarios, un proceso de elaboración de leyes junto con la sociedad. Y yo creo que ahora nos toca dar el siguiente salto, un salto cualitativo que es hacer que las leyes construidas con la sociedad, aprobadas por el parlamento, ratificadas por los ejecutivos, puestas en práctica por los ejecutivos de los países, sean totalmente conocidas nuevamente por la sociedad, no solamente por quienes les representaron o estuvieron en la ejecución misma, sino por todos los actores sociales involucrados para añadir el componente de la exigibilidad de la ley a que la ley no sea una letra muerta, sino que realmente se convierta en un instrumento de un gran pacto político, social, de todos los actores de la sociedad para la eliminación del hambre en este caso, de la eliminación del hambre, la malnutrición y el combate al cambio climático.